¿Por qué el cuidado tiene que ser una responsabilidad social compartida? En el cuidado todos somos corresponsables. El Estado, como garante último del ejercicio de derechos de niñas y niños, las familias, la sociedad civil y también el sector privado. Todos tenemos un rol que cumplir. Podemos claramente empezar por casa haciéndonos cargos todos de estas tareas de cuidado, de cambiar los pañales, de hacer la comida, de hacer las compras, pero también y de manera muy importante de esto que hablábamos en la clase 1 sobre la carga mental. Esas actividades como revisar a ver si nuestro hijo o hija tiene tarea, acordarnos de que tiene que tomar el medicamento, coordinar quién lo va a pasar a buscar por el jardín. Estas son las tareas que recaen de manera más desproporcionada sobre las mujeres y donde todavía tenemos mucho camino por delante. Pero tampoco es una cuestión que se resuelve solamente al interior de los hogares. Una responsabilidad social compartida de los cuidados implica un rol fuerte de las políticas públicas, pero también es un problema sobre el cual las empresas y el sector privado pueden avanzar y pueden generar políticas y acciones que permitan no solo distribuir la carga de manera más equitativa y poder tener una mayor corresponsabilidad entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares, sino también contribuir a que estas tareas se distribuyan de una manera más repartida al interior de las propias familias. Cuando implementamos políticas de cuidados ganamos todos. Ganan la sociedad, ganan las mujeres, ganan el sector privado y ganan principalmente las niñas y niños que pueden ejercer sus derechos.